Uy, se me hace que el bot ya no puede ponerla de leche, porque ya no acepta cosas de YouTube. ¿Dónde vas a caer, chico? Ahí hay un güey. Ahí hay un pinche güey. ¡Ah, es un Googie Man! ¡Es el Googie Man! ¡Gooogie Man! Bien hecho, Jairo, bien hecho. ¡Cúbreme, Jairo, cúbreme! ¡Cúbreme, gordo! ¡Cúbreme! ¡Oh, my God! Acabo de hacer un reto sin hacer nada. ¡What, what, 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 what! ¡Ah, we, what, what! ¡Oh, oh! Se está correndo un güey. Ah, no, eres tú. ¿Dónde vamos? ¿Qué misiones nos faltan para empezar, güey? ¡La B! ¡Pero, Mike! ¡Oh, WTF! ¡Pero, no! ¡The Walter Blanco! ¡Core, Jairo, corre! ¡Mí, no, no, no! ¡Pito, bolada! ¡No, la pierda, baby! ¿Cuánto tenemos que recuperar? ¿100, no? ¡200! ¡No mames! ¡Ah! ¡Pude! ¡No mames, güey! ¿Qué? Me ibas a subir tú. Yo, güey, me quitaste de esa mano. ¡Jairo, Jairo, ayúdame! ¡Ay, lo es ir! ¡Los veo, los veo! ¡Ay, güey! ¡Oh, qué pedo! ¡Punche puto! Ay wey, me estoy disparando al urgo Magra, magra Ese pendejo lo masacre wey Me da un tirón Pero todavía queda No wey Mano yo no viene de ahí Yo acá Oh si es cierto Hay un negro Ya vi los huevos Puede ser esteril pero si tener huevos Eso es verdad Tenemos que encontrar cura a Hydro Hay que curarnos El P Ay cabrón Me asustaste pendejo Se me desafó Me cago el tío Así le paso a mi tío y se quedó sin piernas Magra, magra Oh ahí viene alguien Ahí viene un pinche wey El pinche El pinche Le quité la que de él esa madre wey Le di con el esnet Con el esnet Y lo mató No me doy nada Si me matan soy puto wey No me mataron soy puto Jairo No todavía no te mueres Jairo yo voy a morir Go 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 Vamo Hyro Vamos Hyro vamos Hace algo que es Hyro No tiene nada de vida Hyro Ese wey el El Spiderman no tiene nada de vida wey Que wey ¿Qué? ¿Qué? Te escuchas todo cortado ¿Qué? 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 Solamente te da 40 Mátalo, Hiram, mátalo Chile, soy adicto de meterle pavos al forno No, es porque es algo sin skin, güey Oh, qué pedo Uy, se me bucó el mapa Ay, Miguel, ayuda, Miguel Visita gasolinera al 2 de 3 No sé, güey, pero... Ah, ya los vi, ya los vi Mátalo Mátalo, 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 no tienen nada de vida Mátalo, mátalo, mátalo Con el gordo, con el gordo Está dando miedo, chú Oh, la verga, pobrecito, mátalo ¡Ah! 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 ¡Doki Ma! ¡Doki Ma! ¡Doki Ma! ¡Doki Ma! Llegamos al límite del mundo, a 80.000 pies de distancia. Aquí sí podemos acampar. Es verdad. Ah, no, ya no podemos llegar a la semana. ¡Mira a Shrek! ¡Guau! Hasta que salga Shrek ahí, ¿no? ¡No! ¡Sombra! ¡Tú te me quitas! ¡Diablo! Se van en unos pinches fotos desandose. Los negros. Los pinches negrotes. ¡No! Toma, le di 100, güey. ¡Oh! ¡No mames! ¡No mames, what the fuck! Aquí está, güey, aquí está. ¡No mames! Le ha llegado en el carro, güey. ¡Yeah, güey! ¡No manches! ¡Vename! ¡Ok! ¡No les indicated! marcan la 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 sermenía sangrienta. Ah, look it